Mi nombre es Estefania Duque Osorio, soy una aspirante al concurso del rostro más lindo de Santa Rosa. Soy una mujer alegre, carismática y sobre todo muy apasionada. Mi nombre es Estefania Cuellar Vargas y soy participante al rostro más lindo de Santa Rosa de Cabal. Soy una persona alegre, me gusta el deporte y me caracterizo por ayudar a todas las personas. Los saluda Natalia Pérez Carvajal, soy candidata al rostro más lindo de Santa Rosa. Me apasiona mucho el arte y el baile. Actualmente soy estudiante de ingeniería agroindustrial. Soy Mariana Vélez Erna y estoy concursando en el rostro más lindo de Santa Rosa. Soy alegre y me gustan los deportes, especialmente el fútbol. Mi nombre es Alison Gutiérrez Giraldo, soy candidata al rostro más lindo de Santa Rosa de Cabal. Me apasionan los deportes extremos y el cuidado del medio ambiente. Mi nombre es Geraldine Loaiza López, soy aspirante al rostro más lindo de Santa Rosa y me apasiona el arte y la lectura. Mi nombre es Vivian Martínez Cabarcas, soy aspirante al rostro más lindo de Santa Rosa. Actualmente estudio ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira y me encanta el arte, la danza y la música. Mi nombre es Daniela Cañas Aguirre, soy aspirante al título del rostro más lindo de Santa Rosa de Cabal 2018. Y siento una fuerte conexión con el arte, la danza y la lectura. Soy Camila Guerrero, el rostro más lindo de Santa Rosa de Cabal. Me considero una joven, luchadora, tierna, amorosa y muy segura de sí misma. Para mí el concurso El Rostro Más Lindo de Santa Rosa ha sido una experiencia maravillosa. Representar a esta gente tan linda de nuestra ciudad. Mis niñas, es oportunidad para mostrarles a todos su carácter, su confianza, su fortaleza, tanto a nivel municipal como a nivel departamental hasta llegar a Colombia. Es oportunidad para ser grandes, para ser ustedes, para dar lo mejor de sí mismas.